bueno bueno buenos días buenas tardes buenas noches esta es la hora que usted va a ver este videíto le estamos saludando desde acá del trabajito ya gracias a dios ya salimos del trabajo ya para la casita miren esta mesa la dejaron chuca no la limpiaron tiene enterreras este ya gente es ya para la casita día de lluvia ahora está lloviendo bastante está lloviendo bien recio pero ya vamos para la casa gracias a dios qué más les iba a decir mañana sabadito sólo voy a descansar en la mañana miren este mango gente que me regalaron este mango está bien delicioso vean qué rico se ve este mango está rico 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 está bien dulce pero éste me lo voy a ir a devorar a la casa este rico y delicioso mango me lo voy a echar a la casa no crean que aquí hasta allá me lo voy a ir a comer a la casa así que saluditos especiales a todas las personas que van a ver este vídeo miren aquí tengo mis cheques que me dieron me roba me roba bueno la llave me quita como me quito casi 250 dólares así que estamos jodidos estamos jodidos jodidos se vino a rezar al agua miren como está la lluvia miren como está la lluvia está cayendo una gran tormenta como pueden ver bueno antes ya vieron la lluvia está cayendo bastante lluvia va a haber tráfico si va a haber un gran tráfico claro que va a haber tráfico vamos a esperar a que pase un poquito para podernos ir para la casa que tremenda tormenta la casa está cayendo creo que por eso estaba bien caliente por la lluvia por la lluvia slow down good time to go se siente está lloviendo esto si en una gran tormenta está bien recio la tormenta tiene una idea como está caendo acá en esta zona estamos ubicados en el área de potomac y está caendo magoa pero recio esta 부드� estampagueando también está cayendo bastante bastante lluvia así que vamos a dejar hasta acá este vídeo y vamos a estar grabando más noches si dios quiere cuando vamos para la casita cuando vamos para la casita me voy a comer este mango que huele tan delicioso no tiene una idea qué rico huele este mango entonces está pero súper delicioso estoy esperando que a mauricio venga para para irnos ya casi casi salimos bueno ya salir mauricio es que está ahí todavía haciendo la limpieza así que lo voy a esperar para irnos saluditos saluditos especiales a todas las personas que van a ver este vídeo y así todos los bendiga donde quiera que se encuentren gente y suene y suene a la la copa y el vino se suponía que no había lluvia ahora sino que supuestamente iba a ser una ola de calor pero creo que por eso no y por eso estaba haciendo esta gran calor porque porque iba a quedar lluvia pero lo bueno es de que va a refrescar gente va a refrescar bastante lo que es la la tierra entonces el vapor se va a paseuar la tierra va a absorber el agua y va a soltar la frescura así que gente saluditos especiales a todas las personas que vayan a ver este vídeo saludos a arriba que siempre siempre está pendiente de los vídeos siempre está ahí comentando siempre está ahí activo ya casi vamos a llegar les cuento a las tres mil horas de reproducción de reproducción que está pidiendo el youtube show así que vamos a seguir grabando hasta dónde hasta que lleguen las tres mil horas vamos a ver le vamos a dar ping a ver si es verdad lo que youtube me está pidiendo me está pidiendo me está pidiendo nada más tres mil horas de reproducción y de ahí vamos a ver qué es lo que sucede si es cierto que va a empezar a pagar vamos a ver si es cierto que antes de resultar el money 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 porque así necesitamos el billet y oentes más ahora que estuve enfermo estuve en casa por dos semanas gente no estuve haciendo dinero así que me cheque me salió bien corto esta cincena que pasó así que gente vamos a estar grabando más adelante cuídense no se les olvide de darle like a los videitos activar la campanita para recibir las notificaciones cada vez que yo suba un vídeo y por supuesto hacerle la atenta invitación verdad que si usted no se ha suscrito que se suscriba al canal gente y vamos ya no vamos ya nos vamos ya mauricio ya dijo nos vamos así que nos vamos mauricio apurate que ahorita no está lloviendo mirave ya paró la lluvia está en tu cojo es tiempo de él más ahorita ahora o nunca somos la copa y el vino y yo manejando asuntos hasta el destino y el destino nos unió nos vamos ya nos vamos ya nos vamos ya nos vamos 10 días let's go mauricio it's time to go hurry up we need to go to the bank too no ¿Qué puedo silbar, gente? Bueno, ya nos marchamos para la casa, gente. Saluditos. Esa es la serie de videos que vamos a subir. Me llevo mi manguito porque me lo voy a comer ahí en la casita. Ya. Ya se fue. Ya. Es que aprovechó, dice, ahorita que no está lloviendo, dice. Nosotros también tenemos que aprovechar ahorita que no está lloviendo. Sí. Bueno, gente, ya es. Uy, qué dura está esta puerta. Qué viento el que hay. Sí. bueno este saludito bendiciones ya nos vamos y este evento que estoy viendo ahí me acuerdo que gai a la maya y a mí nos anotó para ir a repartir a comida hasta ahorita me estoy acordando que yo que en agosto iba a ser